Adiós Andrés, ya te puedes ir de Palacio Nacional, pero eso sí, con la frente hacia abajo Y por la puerta de atrás, porque trabajaste muy mal y dejaste mucho que desear Cuando ya se vaya por fin Andrés Manuel, las mañaneras van a desaparecer Porque fue muy costoso tener a un señor que habla mucho y cumple poco ¿Cuánto gana, Loret? ¡Ponese, hermano! ¡Claro, claro! ¡Quiero imaginarme! Para un día difícil, cuando tiene muchas broncas Ese video es así, se me hace como el momento más húmedo de su día ¡Cuánto gana, Loret! ¡No digas más! ¡Di la apuesta ya! ¡Claro! Loret se ha encargado en cada uno de sus programas De desenmascarar los errores de la 4T Y así demostrar como el cabezota de algodón No está haciendo un buen trabajo Claro que esto tiene muy furioso a Andrés Manuel Y en cada oportunidad en la mañanera Le manda decir a Loret Que es un corrupto y un mentiroso Que solo sabe hacer montajes ¿Tendrían que cancelarse los mañaneros? ¡Claro! Que es conferencia de prensa Lo cual tú y yo ya sabemos Solo con periodistas de verdad ¿Cuántas mentiras nos han dicho en este lugar, bros? ¡Uh! ¡Miles! De mentiras Sí De medias verdades Sí Que son medias mentiras No, 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 no puedo creer que me hayas traído Abrázame como si tú fueras Andrés Manuel Y yo fuera del mazo Al Guandamara Andrés llegó a Palacio Nacional Pero nunca se comportó como el líder de un país Él se comporta como un gallo de pelea Que busca a su rival para poderlo picotear Al señor ya sabes quién No le salen bien las cosas Y claro, se pone de malas Insulta desde sus mañaneras Y aprovecha su poder Para derrotar a sus rivales ¿Qué es para Andrés Manuel El prototipo de un gobernador de oposición? Un gobernador Que jamás lo critica Un gobernador Que hace lo que el presidente le dice Que hay que hacer el AIFA Hacemos el AIFA Que hay que repartir los libros de texto Repartimos los libros de texto Que la política de la T La política de la T Que no diga absolutamente nada Que cuando vaya el presidente Le organice los mítines Lo llene Acarrea a la gente Consigue que le aplaudan Y llegado el momento Sí Que le entregue el Estado a Morena Pues como no Si es el que paga Andrés La historia ya se escribió Y serás recordado Como el señor Me canso ganso El señor Yo tengo otros datos El señor Mi pecho no es bodega Pero lo más triste de todo Es que nunca serás recordado Como el mejor gobernante Sino como el mejor comediante De Palacio Nacional ¿Qué falta? Medicinas 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 Falta medicinas ¿Qué más? Seguridad Imagínate Seguridad Claro Para que entienda Claro Seguridad ¿Qué más? A ver 50 millones de mexicanos Sin atención de salud Servicios de salud Atención médica Atención médica Atención médica Es lo peor Que ha tenido este gobierno El ya sabes quién Está muy enojado Porque todo le salió muy mal Pero ni modo Andrés Manuel Tuviste tu tiempo Y lo desperdiciaste Combate la corrupción hermano Combatir Sí Corrupción Ahí está Segalmex La Casa Gris La Prima Los hermanos ¿Qué más? La cuarta transformación Va a ser un apodo Porque claro que sabe Que la 4T Ya no aterrizó No se esperaban Que saliera todo tan mal Tenemos un presunto presidente Hasta que se demuestre lo contrario El señor ya sabes quién Tiene su programa matutino Llamado La Mañanera Donde él es el rey del escenario Él decide Qué pregunta le conviene responder Y cuál debe de ignorar Uniforme militar Sí es El de Calderón El de Calderón El que le quedaba grande Exacto O sea Eso tiene él O sea Ya está en una edad Que el encuentro más erótico Que puede tener a su edad Es cuando nadie está Y se pone el uniforme de Calderón Y se ve en el espejo Y dice Soy más militar que tú Sí ¿Es Calderón? No Es Andrés ¿Ya ha vuelto Calderón? ¡Ya! Y es que Pejejito Si por años buscaste Llegar a Palacio Nacional Es hora de dar resultados Todos estamos esperando Lo que tú nos prometiste Que ibas a mejorar el país Pero la verdad es Que no vemos nada claro Hay de pronto la sensación De que Estamos frente a un cochinero Un cochinero por cómo El gobierno Ha llevado a cabo Su proceso de selección De candidatura presidencial Sí En donde hemos visto Una gran farsa Y una gran simulación Todo el tiempo Pero ya sabíamos Que eso iba a pasar Así es Es decir Hace tres años Sabíamos Que el presidente Que el presidente Iba a decidir Que la encuesta Era una farsa Sí Ya sabíamos cómo Iba a terminar todo Así es Lo único que hemos estado Es corroborando Esa expectativa Hay millones de ciudadanos Que se arrepienten De haber creído En el señor de las mañaneras Y es que él prometió Un país de ensueño Y nos entregó Una verdadera pesadilla 2024 Cambiará todo En el país O dejamos A los inexpertos Seguir engañándonos O buscamos A nuevos gobernantes Que sean profesionales Y que reconstruyan Todos los errores Del pasado En cambio Posiblemente La oposición Había creado En la gente La sensación De que iban a hacer Las cosas De forma diferente Y al final Terminaron arreglándose Con las mismas tácticas Una cosa es Que si en efecto Haya surgido Una gran sorpresa Que fue Xochitl Gámez Y otra cosa es Cómo manejaron Todos los partidos Periodistas chayoteros Corruptos Conservadores Fifis Espérate A ver Cuánto ganan Traidores a la patria Nosotros ya sabíamos Cómo se iba a desempeñar Morena Y su selección Sin sorpresa Todos sabemos Que si el señor Andrés No hubiera llegado A la silla De Palacio Nacional Su sueño sería Tener Su propio programa De televisión Con artistas invitados Y es que El peje no quiere hablar De los problemas Que tiene el país Ah pero eso sí Para recomendar canciones El peje tiene Todo el tiempo Del mundo Tenemos dudas Sobre la elección presidencial Pero lo que ya no hay duda Es que Morena No tendrá Supermayoría En el Congreso Al tener una candidata Competitiva Aunque pierda Lo del Congreso Ya está fuera de discusión Es el seguro de vida Y por ahí Pasan todas las barbaridades Exacto Por ahí pasan Las barbaridades De consolidar El proyecto autoritario Del obrador Así es Y si no tienen El Congreso Y además tienen Una presidenta débil No lo van a lograr Pero la protagonista Es Xochitl Sí, sí Es cierto Cuando no tenían A Xochitl Ellos ya estaban Calculando De qué manera Iban a perder Lo más suavemente Posible Sin Xochitl Porque tienes Una posibilidad Real Real De ganar la presidenta Así es Es decir Puede considerarse Un milagro Pero Si alguien es capaz De hacer ese milagro Es Xochitl Y como tú dijiste Con todas sus palabras Y todas sus letras El Congreso Ya es garantía suficiente Es un seguro de vida Cuarta transformación Del país Nos prometió Andrés Manuel Y que nos dejó Pura destrucción